Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de enlace de noticias. Precisamente arribé hasta la Guardia de Tránsito para consultar sobre el balance del fin de semana de cómo se comportaron los barranqueños frente a la movilidad en el distrito del puerto petrolero. Muy buenas tardes comandante y bueno cuéntenos acerca del balance de movilidad este fin de semana. Bueno, buenas tardes, sí, el reporte de este fin de semana en el distrito de Barranca Bermeja es de 60 comparendos, 28 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron 7 accidentes donde resultaron 5 personas lesionadas. Durante el fin de semana también se nos presentaron otro tipo de accidentes pero cuando las unidades de tránsito llegaban al sector pues ya las personas habían conciliado. Es decir que el número es un poquito mayor pero oficialmente solamente tenemos registrados hasta el momento 7 accidentes. Se conoció de un fallecido que ya tenía 15 días de un accidente. Sí, efectivamente se hizo el levantamiento de un hospitalario de un accidente que nos ocurrió en la vía del centro semanas atrás y que lamentablemente pues el día de ayer falleció debido a las lesiones. Comandante, las recomendaciones a toda la ciudadanía para que se movilice y transite con total normalidad y acate las normas de tránsito. Bueno, la recomendación que quiero hacerle a toda la comunidad barranqueña especialmente que ya prácticamente está finalizando septiembre y vienen tres meses bastante congestionados con respecto a la movilidad pues ya está la apertura económica, ya la gente pues está saliendo con más libertad a la calle. Entonces, es hacerle un llamado al respeto a la norma de tránsito, a la responsabilidad al momento de hacer parte del tránsito como tal y entender que no estamos solos en la vía y que nos corresponde a cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hacemos? Siendo muy prudentes al momento de conducir, responsables, respetuosos con las normas de tránsito porque la idea es que en este fin, en este ya tres meses que para finalizar el año pues todos estemos sanos y salvos para celebrar lo que es diciembre con nuestras familias. Así es, gracias comandante y bueno, ese era el reporte por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranco Bermeja, siete personas involucradas en accidentes de tránsito. Ese era el reporte, informó Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.